En frente de un viaje me mandó el obispo para ver la posibilidad de ayudar a Cuba. Con este año se pudo concretar, gracias a Dios, ya fuimos con los sacerdotes que se quedaban. No les voy a contar toda la historia de la revolución, mil cosas, sobre todo curiosidades de Cuba, las voy a dejar con la duda. Algunas sorpresas y cosas lindas para comentar. La primera sorpresa, en Cuba no hay pornografía, gracias a Fidel. ¿Usted ve los canales de televisión? Nada, nada, parece las películas del año 70 de acá. Se prohibió andar en cuero, es un calor espantoso, dan ganas de andar en cuero y está prohibido andar en cuero por la calle. No hay boliches, no existen los boliches. Lo más que permite el gobierno son algunos salones que son al descubierto, en general es un techito, porque en realidad hace tanto calor, y hasta las dos de la mañana y se cierra y cada uno a su casa. No se queda, van ganando en la calle. Digo, che, que siga Fidel, está bueno. Etcétera. Y en otro tiempo el que andaba con pelos largos, con aritos, todo eso, lo agarraba la policía, lo policiaba y le cortaban el pelo. La época de los hippies, famoso, que... Bueno, etcétera, etcétera. Después me puse a pensar y digo, claro, la alternativa del sistema cubano, que es la aplicación, para mí, fíjense, de todas las experiencias marxistas-leninistas del siglo XX, Cuba es única porque es el único régimen que ha tenido 53 años, del año 59 está, el mismo gobernante, el mismo sistema y sin fracturas, como en la Unión Soviética, estuvo la época helinista, después la época stalinista, después que criticaba la anterior. Después vino Khrushchev, que criticó la era stalinista. Y después vino la perestroika, etcétera, y se desmontó todo el sistema. O sea, no funcionaba eso y se iba autocorrigiendo, por así decirlo, en cierto sentido. Bueno, en Cuba siguen empiñonados al mismo sistema 50 años. O sea, es la experiencia marxista-leninista más pura, más perfecta que ha habido en el siglo XX. No como la camboyana, que fue la más atroz, porque la llevaron hasta las últimas consecuencias, y murió un tercio de la población, camboya, que es desconocido, fue un poco más atenuado, al estilo caribeño, más suave o latinoamericano. Bueno, pero fíjense, uno dice, la alternativa a este sistema no es las democracias occidentales y argentinas, norteamericanas, etcétera. Sociedad de consumo, todo eso. Uno dice, ah, fíjense, por ser anti-yanqui, le daba leña a los hippies, por ser anti-yanqui y anti-burgués, elimina, no quería música rock, todo eso. Toda esa onda norteamericana, en Cuba no la querían, se les ha metido, por supuesto. Entonces uno dice, atenti, la alternativa a eso no es lo nuestro. Y ahí me di cuenta de qué punto nosotros, bajo el amparo de las libertades occidentales, democracias, etcétera, nacen todos los vicios. Uno se alegra que allá no quepa un tinelio, pero yo me lamento que aquí sí quepa, y sea tan natural, y tenga tanto público. Entonces, ojo con las alternativas, esto no es la alternativa al sistema marxista-lenenismo. Y ahí me di cuenta más todavía de vivir en una sociedad que no es de consumo, ni es la competencia por la última marca de zapatillas, ni el último 4x4, ni la moto, no sé cuánto, porque andan todas aparte en bicicletas rusas del año 80, recicladas, atadas con alambre, los taxis son sulquis, etcétera, etcétera. Bueno, digo, no está tan mal. Han vuelto a los bueyes, porque ya los tractores rusos ya no funcionan más. Volvieron a los bueyes. Digo, bueno, hemos vuelto 100 años atrás, era más sana la sociedad. Bueno, eso no es un mérito el marxismo, sino por otras razones. Pero digo, me hizo valorar, o darme cuenta por contraste, males nuevos. Segunda cuestión. 50 y pico años. Son dos generaciones enteras en las que el sistema soviético, que es hermético, toda la educación primaria, secundaria, universitaria, todos los medios de comunicación están en el poder del Estado, y no admiten otro esquema que el adiestramiento marxista-leninista. Les hacen los libros de lectura, yo me iba a las librerías, me recorrí, libro por libro, todas las literaturas, las bibliotecas, todo controlado por el Estado, marxista-leninista. Y sorprendentemente, yo digo, bien por la calle, me fui con sotana y todo, digo, debe haber un anticlericalismo, un odio a la Iglesia, a lo religioso. No, al revés. Entonces, le comenté a dos, tres personas, muy criteriosas, y yo digo, che, me sorprendió esto. Dice, no, no, en Cuba, al sacerdote lo respeta muchísimo. Dice, yo prefiero más. Yo dije, la ideología, no, padre, esto me lo habían dicho cubanos emigrados. Dice, la ideología no entró en el alma cubana. Y es verdad, lo constaté, la ideología no entró en el alma cubana. Es una cosa tan antinatural. La ideología químicamente pura hecha por estos tipos en un gabinete, en una usina. Y les hacían leer Lenín, y les hacían leer el capital de Marx. Léanlo, si quieren probar, es espantoso. Y les hacían estudiar ruso en la escuela. Los tipos decían, es como si ustedes los pongan a estudiar chino mañana, de golpe, la Cristina. Pero dicen, ¿qué tenemos que ver con los chinos? Hay que estudiar chino. Porque el bien de la patria, el chino... A mí den razones. Bueno. Les hacían estudiar ruso y leer literatura rusa traducida, y así que detestan todo lo ruso. Y junto con eso, la ideología. Dice que la penitencia más grande, que los dirigentes del partido, me lo decía una que fue diputada de la única Cámara que elige Fidel así. Me decía ella. Dice, padre, la mayor penitencia era leer los autores comunistas, rusos o alemanes. Bueno, la ideología no estro en el alma. Porque uno dice, es tan antinatural, que siempre va a ser de minoría. Pero esas minorías a veces agarran el poder. Y eso es lo que está allá. Y yo me he preguntado mucho por qué también. Digo, ¿y por qué esa simpatía hacia la iglesia, hacia el sacerdote? Yo, al principio, no, no a todos. Después pensé saludar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Uno hacia los pueblos, ¿no? Uno en la capital federal no van a saludar a cada uno en el subterráneo, ni en la calle, porque, bueno, no van a tener el tiempo. Pero uno en un pueblo tiene que saludar a todo el mundo. Y uno es un personaje medio público, el cura. Saluda a todo el mundo. El 90% te saludaba mucho más amablemente que los que me saludan en la Argentina. Mucho más. Así como queriendo ponerse a charlar y yo salí a hacer compra a propósito, así para contactarla por la gente, porque no tenía, no hay otras instituciones así de... Y yo seguía a buscar entrar en conversación y esto, bueno. ¿De dónde viene eso? Bueno, uno puede pensar en la tradición cubana católica de siglos, se encuentra una buena etapa de la evangelización. Del 1650 más o menos fue buena, a 1750 más o menos. Fue muy buena. Y uno pensar en la tradición religiosa, sí. Pero hay un milagro en Cuba, que es el que conoce Guadalupe en México, lo que significó la historia, lo que significa no para 1130, sino hoy. El milagro de Guadalupe empezó ya, pero hoy está vivo Guadalupe. Los mexicanos lo han pasado cientos de generaciones y es un milagro viviente Guadalupe que ha preservado a México de terribles males que han venido de los sistemas políticos. El liberalismo, la masonería y el socialismo, etcétera, entraron en México de la manera durísima, al estilo mexicano, duro. Y sin embargo la alma mexicana es cristiana. Y esto es un milagro permanente de la Virgen. Bueno, el mismo milagro, yo me di cuenta, recién ahí yo no sabía, es de la Virgen de la Caridad en Cuba, que este año se cumple los 400 años. Por eso queríamos ir este año. Bueno, es un milagro del hallazgo de la imagen de la Virgen. Pero es impresionante la devoción a la Virgen que hay. No tiene ni idea ni el Padre Nuestro. No tiene ni idea de se regresa a un Ave María. Dos generaciones sin cero instrucción religiosa. Porque los curas los echó Castro o se fueron porque si no los venían presos. Que eran 200 curas de Cuba para 9, 8, 9 millones de habitantes y limitadísimos. Durante la parroquia donde vivamos nosotros, tuvo 25 años sin ninguna presencia de sacerdotes. Y hace unos 15 años han ido a unos sacerdotes. Atender tibiamente. Bueno, con muchas limitaciones. Y uno, después me di cuenta, llevaba pilas de estampas de la Virgen. Y aún a personajes estatales, con cargos de hoy. Yo les estaba... ¿Te puedo regalar una imagen de cita a la Virgen? Como si le regalara un auto. Estaban mirándola, rezaban, le daban vuelta a la oración. No sabían, me agradecían cinco veces. Yo digo, la verdad es que no pensé que era tanto. O sea, la devoción a la Virgen en Cuba de la caridad es mucho más grande que la encontramos en los lugares más marianos de la Argentina. Yo lo equiparo a Guadalupe en México. ¿Y qué es eso? Es un milagro permanente. Y eso es lo que ha salvado el alma cubana. Ahora, ¿qué pasa? Es terrible lo que pasa en Cuba. Hay un vacío, hay una simpatía, una devoción a la Virgen, etc. Bueno, pero eso necesita destrucción religiosa, sacramentos, hábitos cristianos de vida, etc. ¿Quién se los va a dar? Ahora, están dejando entrar sacerdotes. Están poniendo muy pocas trabas. Pero hay sacerdotes que van a venir en Cuba. Las órdenes religiosas están retirando. Ellos pasaron de 200, que fue el mínimo que tuvieron, a 300, que es el máximo que han tenido hace unos años. Pero les están retirando sacerdotes. No tienen vocación en las órdenes religiosas. Este año, la diocesión de Vamos, le dejaron tres parroquias. Cada parroquia son de 40, 30, 50 mil habitantes. Nadie queda. Y con el vacío atrás. Entonces, vacío religioso. Dios, aún con ese milagro, por así decir, de último vínculo a la Virgen. Con todo Estados Unidos al lado. El día en que los cubanos, sobre todo los jóvenes, tengan plata y libertad, no los para nadie. Estos van a acabar en el peor de los estados. Entonces, uno dice, bueno, que siga fijo. Pero que vayan muchos sacerdotes. Porque, como decía el que escribió el poder y la gloria, ayúdenme. Graham Greene, de México. Dice, pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, pobre Muba. Tampas, con ese instinto sobre las ideas actuales. Instinto de fe y al cura, realmente jamás, pero ni un gesto feo, así anticlerical, de odio, metido por la ideología. Nada. Un respeto a la admiración realmente extraordinario. Pero vacío totalmente. Todos los adultos están casi sin bautizar. Bueno. Bueno, el día que tengan, repito, plata y libertad, ustedes saben cómo se va a usar hoy, ¿no? Bueno, pero estamos haciendo los argentinos. Entonces, yo diría, es urgente evangelizar Cuba. No, el mundo, pero bueno. Y ellos, por así decir, tenemos una deuda especial con ellos como hermanos latinoamericanos. Y todo lo que hizo el Che allá, lo tenemos que pagar. Así que, yo les pido que todos misionemos en Cuba. Les pido, cuando vean los años, una instrucción por Cuba. Yo me admiré cómo se nos allanó el camino, porque es complicado y todo, todo. Desde conseguir una visa entrada. Bueno, se nos allanó todo tan bien el camino. Y si Dios quiere, si arreglamos, poner la primera capilla de adoración perpetua en Cuba. Y eso va a ser un milagro para Cuba. En Pascua, establecemos la primera capilla de adoración perpetua en Cuba. Bueno, otro milagro va a ser para Cuba, pero los invito a todos a misionar a Cuba. Dentro de una semana se va el Padre Ramón, que está acá tiritando ya de mí, ¿no? ¿Lo veo su estatística? Porque le toca el turno a él ir a misionar. Así que, espectacular. Andar en un taxi y una especie de... Esos carros, los maentroianos, los carros rusos, que llaman así carros rusos. Bueno, un poquito más chicos son los taxis. Y de noche van con una lamparita, en algunas ciudades que se admiten de noche, una lamparita que lo hacen abajo moviéndose, porque no hay dulces casi. En cada esquina hay una lámpara, porque no las atropellen. O no se choquen entre ellas. Bueno, en fin, hay cosas que son curiosas de Cuba, pero no es para hablar ahora. Bueno, rece mucho por Cuba. Todos les pido que misionemos en Cuba. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.